Tercer bloque del cálamo y su mensaje. Muy buenos días a los que se suman en la última media hora de programa. Ahora vamos con nuestra columna Diccionario Cultural de la mano de Nabila Hatib, que nos trae una música con un mensaje de paz. Salam Aleikum, Nabi, ¿cómo estás? Aleikum Salam, Halet. Bienvenidos a nuestra columna Diccionario Cultural, que como dijo Halet, hoy vamos a presentarles una canción en árabe que se llama Bukhra, significa maniana, en este idioma que a veces estamos aprendiendo de a poquito. También se la conoce como Tomorrow, que es maniana en inglés, y la canción reúne a más de 24 artistas del mundo árabe, o sea, de Medio Oriente y de algunos países del norte de África. La canción está compuesta por una artista de origen libanesa, está fundamentalmente la letra es en árabe, y lo que queremos centrar nosotros es el mensaje de esta canción. Nosotros cuando decimos ya mañana nos vemos un poco el futuro, ¿no? El mañana. El mañana, justamente. Pero principalmente relacionar el mañana con la paz. En la canción vamos a encontrar que en el estribillo nos habla del amor al otro, la amistad de todas las religiones, el despertar de las conciencias por este mensaje mundial de paz, ¿no? En una parte vamos a encontrar la letra que dice, mañana la unión va a volver, y va a volver a sembrar la tierra con flores. Y esas son las flores que vamos a poder disfrutar el día de mañana, si Dios quiere, cuando todos nosotros colaboremos un poquito más por la semilla de la paz, ¿no? Ahí estamos escuchando un poquito el tema, ¿no? Es muy linda la canción, además, muy pegadiza también. Y lo que tiene de lindo también todo este movimiento que se ha generado con Bucra, con Tumorro, la canción, es que los fondos, a ver, está funcionando como una entidad de caridad árabe, fundamentalmente. Entonces estos fondos van a estar destinados a un programa de la ONU con actividades para los chicos en relación, por ejemplo, a que puedan estudiar música el día de mañana, a que puedan desarrollarse en un ámbito profesional, involucrando todos los aspectos culturales. Por eso es que toda esta movida, digamos, se está dando a través de una canción que ha pegado mucho en todas las redes sociales. La pueden encontrar como Bucra o Tumorro. Finaliza el programa y la vamos a postear en nuestro Facebook. Gracias, Navila. Hoy estamos con un poquito de tiempo, pero seguramente después vamos a compartir la canción con todos ustedes. Nosotros saludamos también a Fernando Quesada, de Pico Truncado Santa Cruz, que está presenciando hoy el programa, así que también le damos las gracias. Ahora seguimos con vos, Nadia. Gracias, Jale. Y se realizó en el Centro Islámico de la República Argentina un asado para toda la comunidad. Y para todos aquellos que no pudieron ir, se los mostramos todos en la siguiente nota. Estamos en el Colegio Argentino Árabe Omar Bien al-Hatab, compartiendo un almuerzo familiar que organizó el Centro Islámico de la República Argentina. Vamos a ver con quiénes nos encontramos durante la jornada. As-salamu alaykum, Fabián, muy buenos días. As-salamu alaykum, wa rahmatullah y wa barakatuhu. Bismillah y wa rahmatullah. Bueno, hoy estamos acá festejando un asado, ¿no? Que fue una propuesta que tuvimos en comisión directiva, requerimiento de los socios, que siempre nos piden reuniones sociales para verse, para compartir. Y aprovechamos la ocasión para que el Jez Roayli dé una charla sobre el Islam, para que si la gente tiene preguntas para hacer, las pueda hacer. Y bueno, un motivo más para estar todos juntos en este Centro Islámico de la República Argentina. Siempre el Centro Islámico está con las puertas abiertas para todos, como así también este colegio, este lugar en donde estamos haciendo el asado, es el salón de actos del Colegio Omar Bien al-Hatab, que es un baluarte dentro de nuestra comunidad. Y para que estemos todos juntos en el Islam, hace un ratito, por ejemplo, hicimos el Salat del Dohor, todos juntos, y fue un orgullo porque el Musalda no alcanzaba para que podamos entrar todos. Y esto denota un cambio que estamos teniendo en esta institución. Inshallah que podamos ser cada vez más, más unidos. Y bueno, las puertas están abiertas, bienvenidos a todos. As-salamu alaikum wa rahmatullahu alaihi. Porque mucha gente tiene millones, ellos se deschavaron la muerte. Alaikum wa salam wa rahmatullahu alaihi. Buenos días. Cuéntenos un poquito del día de hoy. La verdad, el día de hoy, en primer lugar, alabado sea la señor del universo, la paz y las bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final. La verdad, la idea de hoy vino de la importancia de unir las familias y también confirmar y dar más fuerza a la relación entre el centro islámico y las familias en la comunidad islámica. En primer lugar, en segundo, la mayoría de las familias islámicas necesitan volver al centro para aprender más y para tomar más de sus religiones, sus culturas y aprender más costumbres islámicos, árabes. Y la verdad, nosotros siempre pensando cómo podemos aumentar e incrementar las actividades familiares. Porque siempre en el islam hay relación muy fuerte entre costumbres sociales y también la cultura islámica o practicar la religión. Entonces tenemos que también dar más importancia a este tema. La idea de estos asados familiares justamente es reunir a las familias musulmanas, a la comunidad, para que nuestros hijos convivan con otros chicos musulmanes y que las familias puedan destacar las costumbres de todo musulmán. Siempre es lindo, como decía Leila, abrir las puertas del centro islámico para que cada vez sumemos, seamos más, traigamos a nuestra familia, a nuestros chicos. De hecho, hoy hay actividades para los niños, tienen juegos y demás. Y para los más grandes también tenemos a veces charlas de religión, como en este momento está dando el Sheik. Que eso gusta mucho también a la gente, sin ser algo más estructurado, como puede llegar a ser una disertación más formal, algo, una charla así familiar, viene muy bien de vez en cuando. Por supuesto, siempre están las puertas abiertas para esta y para todas las nuevas actividades que vayan a ir surgiendo y siempre lo vamos a ir comunicando por el cálamo, si Dios quiere. La persona que temó va a tomar el beneficio de esta revelación divina. Pero si no tiene relación con el Salvador del Corán, no va a alcanzar la felicidad. El centro islámico, como siempre, tiene las puertas abiertas a toda la comunidad. Nosotros ahora nos vamos a ir a un corte, pero en el próximo blog tenemos al embajador del Líbano en Argentina, Antonio Nacer Andarí, lo vamos a estar entrevistando. Así que quédense ahí que enseguida volvemos con más El Cálamo y su mensaje.